Hoy nos viene a visitar aquí al set de la ley de la calle Digamos que vamos a ponerle el título de profesora, aunque no lo es Pero nos va a enseñar pues a hablar algo de ruso, definitivamente Por ejemplo, si estamos en Rusia, en la plaza, ahí en Moscú digamos En la plaza roja En la plaza roja, ¿no? Y queremos tomar el tren o el bus para irnos al estadio Valentara Perú Y no sabemos cómo ir pues, ¿no? Así que chicos, vamos a darle la bienvenida Chicos, un aplauso para nuestra invitada ¡Alicia! ¡Alicia, por favor! Bienvenida a la ley de la calle Vamos a ver, Alicia Desde el arranque, cuando uno conoce por primera vez Bueno, uno conoce obviamente por primera vez a una mujer rusa ¿Qué es lo primero que debe hacer? ¿Darle la mano? ¿Darle un beso? ¿Hacer así como él? Nada de beso Nada de beso Nada de besos ¿Qué? 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 ¿Cómo hago? Entonces, ¿cómo deberíamos saludar a alguien? Simplemente dices, привет ¡ Привет! ¡Hola! ¡Hola! Así es ¡ Привет! ¡ Привет! ¿Y qué significa? O sea, digamos ¿Cuál es la sensación que le da a una mujer rusa? Por supuesto Cuando una persona viene Un peruano Y de frente se manda con un beso Porque es la costumbre ¿Qué significa eso? Acá nos damos besos entre hombres, por ejemplo ¿Así? Sí, 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 sí Acá es Panamericana abunda La mujer se va a sorprender Y va a pensar ¡Uy, qué tiene! ¿Por qué me besa? ¿Qué pasa? De avanzada Ah, de avanzada ¿Ah, sí? De avanzada No te conozco O sea, no sé quién eres Exacto Salúdame, pero tampoco me des un beso No hay que ni tocar ni besar ni nada Alisa, Alisa Hoy ha ganado Rusia Cinco pepas a cero Sí, sí, sí La pregunta es ¿Dónde está el vodka? ¿Dónde está el vodka? ¿Dónde está el vodka? ¿Dónde está el vodka? ¿Dónde está el vodka para celebrar? ¿De verdad? ¿Dónde está el vodka? ¿Dónde está el vodka? Ah, ya se lo tomó este... ¿Y el vodka? ¿Vodka? Se lo ha tomado aquí, señor Adolfo No, cinco pepas ¿Hace cuántos años que es acá en Perú? Yo estoy aquí ya 11 años ¡Ah, 11 años! Ah, no, ya tienes DNI, tienes todo ya Ah, bueno, ya, sí, sí, sí ¿Te gusta la cocina peruana? Hoy me encanta ¿Sabes preparar algún plato peruano? Claro, sé preparar papá rellena, taería en verde, taería en roja Ah, mi plato ya Ok, te paso y me... ¿Eres casada, no es cierto? Sí, casada con un peruano con mi amorcito Ah, ya, sí ¿Quién tú, tu osito, quito? Ah, mi amorcito, ahí está mi amorcito Él es el sortudo, él es el sortudo ¿Hijos? No viví en la lucha, no viví en la lucha ¿Cuántos vivís? Tengo un hijo de 10 años, Alessandro Alessandro, un hijito, hola, mijo Te invito, te invito, Alicia, a verlos, digamos, cómo festeja la invasión peruana, la avalancha peruana que ha llegado a tu país ¿Hay muchos peruanos en Rusia? Sí, sí, bastante Hay huevos, ¿no? Y así nos quejamos acá los venezolanos Hay un huevo de peruanos en Rusia ¿De qué parte exactamente de Rusia? Yo soy de Kazán ¿Dónde fue Rubín, Kazán? ¿Kazán es donde va a jugar Perú? No, no, no Mira la cantidad de peruanos en Rusia, ¿no? Eso es en Rusia Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo No es la Plaza Mayor, ¿eh? Yo también pensé eso ¿No dicen que no hay peruanos en una parte del mundo? Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo Esa es el más Alessandro se sabe los cantos peruanos Estos están en el parque universitario, escuchen Qué increíble Yo te quiero preguntar A ver, ¿qué está cantando? Ah, está grabando una jarana ahí en plena calle Y escucha esto Muchos años pasaron Así que en la selva Se ha muerto mi abuelo Tomando mazato Chupando vodka Tomando mazato Olé, 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 olé Bien, ¿ah? Bien, ahí los peruanos Extrañador Bueno, ahí me estuvo Mezclados con rusas, ¿no? Ahí está de tarde y se escucha Alicia, yo te quiero preguntar ¿Qué es lo que deben estar pensando en estos momentos Tus compatriotas De ver esta invasión, esta avalancha rojiblanca Que ha llegado a tu país Digamos, este, a alentar obviamente a la selección Pero que ha llegado pues con su quesito, con su choclito Ha llegado con sus banderolas Ha llegado con todo el amor por nuestra patria Es verdad, Alicia Yo sé que tú, sabemos que tú eres de corazón peruana Pero has nacido en Rusia Esta manifestación multitudinaria blanquirroja peruana en Rusia Es usual, es común que crees que deben estar pensando en Rusia No, yo creo que, yo no creo Yo sé que rusos están felices Están sorprendidos, por supuesto Porque tantos peruanos son, creo que, sexto lugar, ¿no? Con este, los que llegaron, ¿no? Por multitud, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen ejemplo para toda la hinchada Incluido para los mismos mis compatriotas Hemos visto con Cristian y el Chino y todos los televidentes Mira, mira eso, mira eso Muchas mujeres rusas, escuchen, ¿ah? Escúchame Es el Estado Nacional Ya eso lo hemos visto, es un toque Muchas mujeres rusas se han estado tomando fotos con los peruanos Que están llegando y están invadiendo las plazas ¿Por qué crees que ha pasado eso? ¿Por qué no con argentinos, colombianos, sino con peruanos? ¿Por qué? Yo creo que porque los peruanos tienen una manera de expresar especial Son más cálidos, son más tiernos, más expresivos, así Somos más floreros que los rusos Floreros, o sea, palabreadores Sí, 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 sí Oye, es más Yo creo que va a pasar este último fin de semana El sábado que juguemos Perú contra Dinamarca Definitivamente, mira, si ya solamente se han vendido 40.000 entradas Más allá de parte de la gente que está yendo Que no ha conseguido ninguna entrada Pero son 40.000 almas que van a llenar el estadio O sea, esto va a ser local Pero bueno, lo que te decía O sea, 40.000 almas, 40.000 peruanos que están allá Es como si estuviera todo el estadio nacional Ahí Si hubiera ido ahí Ahí Alisa, para los peruanos que se van a perder un toque donde va a jugar Perú Se encuentran con un policía ruso que dice que tienen cara de palo, ¿no? ¿Cómo le tienen que decir dónde queda el estadio en ruso? A ver, en ruso, ¿dónde queda el estadio? Profesor Alisa, les voy a explicar A ver, por favor ¿Gdzie stadion? ¿Gdzie? 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 Stadion Perfecto Perfecto Y el peruanos quiere celebrar, obviamente no hay pisco por ahí cerca, quiere meterse un vodka ¿Cómo va y pide un vodka? Deme un vodka para celebrar, ¿cómo trae otra uc? Pajalasta vodka Dímelo, ¿cómo? Por favor, una vodka, no, пожалуйста, vodka Vodka, ah Simplemente puede decir, vodka, 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 si, es internacional Los peruanos somos Coquitos ¿Borrachos? Los peruanos somos coquitos Los peruanos somos, este, digamos, amigables Entonces, digamos, según los peruanos La mancha de Adolfo Bolívar Que ha ido para allá, para Rusia Y dice, quiere preguntar ¿Dónde hay, digamos, chicas guapas para conocer? ¿Por qué lo llaman el criado Julius? ¿Por qué lo llaman el criado? Pero eso es Pero tú, la chica suave a su imabas en el que está en todo el lado Claro Claro pero no te crees lo que más quiere no, 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 espérate lo que pasa es que... no, 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 ve, 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 ve es que Alisa, a ver hay que esperarlo no hay forma de parchar esto, estamos en vivo no, no, es que no me entienden por ejemplo, es que no me entienden no, 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 explica lo que acaba de decir a nivel nacional se ha entendido perfecto no, 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 efectivamente quiero ir a una discoteca quiero ir a un bar quiero conocer chicas habla bien, pues, habla bien, pues ¿qué pasa? es que ustedes son una mente cochina lo que él quiere decir es que donde hay diversión nocturna rusa exacto exacto ¿cómo hago? ¿cómo digo? quiero ir a bailar y conocer gente rusa bueno, ya saben ya saben palabras ¿dónde? 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 ¿dónde ¿dónde está el estadio? ¿dónde está el estadio? igual, entonces ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde continúa? ¿discoteca? ¿discoteca? ¡as igualito! ¿discoteca? ¿discoteca? ¿a quién dice que rusa es difícil? ¿discoteca? 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 ¿cuch curel partner Star ejemplo, si no sabemos, o sea, no sabemos inglés, solamente hablamos español, pero digamos con un poco de señas, digamos, movimientos, podríamos, digamos, o sea, si nos podrían entender ahí en el país, o sea, digamos, quiero dar un trago, hago, no sé, pues el estamae y por ahí de repente me dicen, ah, ya quieres tomar algo, o sea, Alicia, no te preocupes, acá en el Perú ni en español le tenemos al chino, así que no te preocupes. Pero no se me digo, pues no puede ser también eso, pues, ¿no? No, los señales son universales, pues eso es universal, claro, son señales, claro que sí. A ver, cinco tips peruanos que van a viajar a Rusia, cinco tips que jamás deben cometer con una chica de Rusia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, primero, como yo les dije, vamos, 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 estamos cerca de la Plaza Roja, a ver, a ver, como yo les dije, primero, no besar una chica desconocida, no besar, no, 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 si te vas a Rusia mañana, no besar. Perfecto, ¿tú que tienes una fama de besucón? ¿Tú que ves besucón? Entonces, primer tip, segundo tip, Alicia. Segundo, no regalar flores en números pares, solamente impares, ¿por qué? Números pares si vamos a cementerios, no a velorios, así. O sea, si conozco una chica, le tengo que regalar cinco flores, tres flores, siete flores. Cinco, tres, ocho, etcétera, tu número. Ah, ya, 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 ya. ¿Qué parte del mundo? Nunca con las manos vacíos. Nunca con las manos vacíos. No, no, no. Viste, va a la casa y sale con las manos llenas, se lleva las cosas, se lleva a los televisores, no lo vayan a visitar a Rusia. ¿Es verdad que una casa rusa, si a mí me invitan, te invitan a comer, a almorzar, o usted que está yendo hacia Rusia, ¿uno no debe silbar dentro de una casa? Sí, eso es un costumbre, no en todas las casas, pero bueno, costumbre que dicen que y si no es en la casa esa casa no va a tener el dinero no es que te maté yo les pasaría no hay que silbar en el set en el set de ley de la calle por eso que no tenemos plata bueno chicos ya estamos con el caso falta uno, falta uno, un último tipo a ver, último puede ser pero los zapatos es cierto los zapatos, claro, tienen que cuando entran a una casa o a una vivienda sacar sus zapatos hay que sacar así las tabas les da unos pantufles y si el pata tiene peco claro, por ejemplo se saca una taba y cae una gaviota muerta se caen los tachos de mus lo que pasa es que es cuestión de higiene porque tenemos lluvias imagínate, tú pasaste por la lluvia entras en la casa y será de pobre casa oye, sé que hay más cosas pero antes de seguir pasando algunos videos que hemos preparado aquí en el programa primero preguntarle a Elisa a Elisa que ha venido desde Rusia por favor ¿qué traje tienes, Elisa? este es como un traje típico cuéntanos un poquito, Elisa del vestido con el que has traído el traje típico, digamos ¿qué traje es? ¿de dónde es, Elisa? cuéntanos a ver, ese traje eso se llama sarafán sarafán sarafán, sí es un traje típico antiguo por supuesto claro de una chica campesina ah, mira tú, campesina sí, algunos usaban cintita acá, algunas no y que tengo en la cabeza se llama cacoshnik 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 que está en Rusia debería pedir huevo a la rosa bueno, huevo a la rosa tampoco tenemos no, tampoco en este no, no existe entonces, yo recomiendo probar de sopas es por supuesto sopa roja la sopa roja acá hay varias que la toman que se llama borsche hecho de beterraga con coli mucha verdura segundo recomiendo probar pelmeni ¿eso qué es? pelmeni es un parecido ravioli pero mucho más rico más ravioli ¿la montaña rusa son de Rusia? no tampoco saben que montaña rusa en Rusia llamamos montaña americana montaña americana amerikanskigorki así la llamamos y el queso ruso ese lo ven en el barrio chino claro Alicia muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias muchísimas gracias de verdad de verdad y gracias no sé cómo decirlo gracias porque tus compatriotas nos están tratando de mil maravillas a todos los peruanos que han viajado a tu país y nada podemos decir algo en ruso por favor una despedida en ruso mandale un saludo a tus compatriotas sí дорогui maestra atieches en que привет van 100 buzis dar o lublu vas yo dije queridos compatriotas saludos a ustedes los quiero que tengan todo bueno ahora pero hay alguna barra de la de la de la selección rusa cuando van al estadio como hinchan por los rusos que gritan bueno normalmente gritamos rasi ya rasi ya que es rusia rusia rasi ya rasi ya rasi es rusia rusia rasi ya rasi ya rasi ya rasi hay está contigo a rusia вроде segunda ed raja rusia egipto no sé por ejemplo a juan y dijiste que quitaria dar una tanda rusia no me lo sé lo que pasa que aquí dijimos que todavía no jugaba o me falta con equipo en el siguiente partido de saudita va a estar en el sitio y hasta allá después de cierto mohamed salat va a decir que ese es el hito en egipto por parte del partido con egipto no 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 bueno muchas gracias este alisa gracias por activar en enseñarnos un poquito de ruso siempre es bueno aprender algo pero nosotros tenemos que irnos a un corte y todavía todavía quedó